suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú muy buenas emociones que tal estamos voy a empezar este vídeo como no hablando del partido de ayer que hemos jugado en san mamés contra el athletic club en cuartos de final de la copa de rey y que hemos perdido por cuatro goles a dos pues bien como sabemos el athletic club se nos pasó por encima nos han metido cuatro goles han podido ser más al final de la prórroga y aunque duele decirlo pues han merecido pasar esto lo que ha dicho pedri después de la humillación en san mamés brutal autocrítica del canario y no como xavi vamos a escucharlo final es verdad que no ha podido ser y tenemos que hacer autocrítica sobre todo a nivel defensivo que nos están marcando muchos goles este año y el año pasado fue lo que nos dio la liga y bueno creo que hay que hacer autocrítica pero ya cambié el chico lo positivo es que hay mucha gente joven pero lo negativo es que posiblemente se ha escapado el título que tenéis más cerca y la temporada se complica mucho no bueno se complica por por una parte sí porque era un título que que queríamos mucho y y era pues que estaba ahí casi y bueno es verdad que que era un título que que teníamos en mente pues llegar hasta la final y no ha podido ser pero tenemos que centrarnos ya en la liga y en la de la Champions. Pedri creus que la plantilla es massa curta per aquest motiu s'ha de tirar dels joves però creus que alhora pot ser una cosa positiva l'esforç i la bona nota que estan tenint els joves quan se li ha donat oportunitats? Sí, yo creo que los jóvenes siempre aportan frescura creo que hoy los jóvenes nos han aportado mucha frescura, dinamismo, creo que juegan como si fuesen veteranos, la verdad que no les tiembla el pulso y bueno creo que todo lo que salga de la masilla es bueno. Está Xavi muy enfadado sobre todo al inicio de primera parte de segunda que es cuando le vuelven a marcar al equipo goles, se ha enfadado muchísimo en las imágenes que hemos visto, os lo ha comentado también él. Sí, está claro que es una cosa que tenemos que mejorar, nos han marcado muchos goles al principio de las partes y creo que no lo podemos permitir. Pues bien, después de escuchar esta tremenda autocrítica de Pedri, después de la humillación contra el Athletic Club, vamos ahora con la primera entrevista de Xavi tras finalizar el partido de ayer. Vais a flipar. Vamos a por ello. Xavi, una noche las cosas no han acabado de salir bien y se escapa otro título. Sí, pues así es, lo hemos intentado, creo que hemos competido muy bien ante un gran equipo, donde en su casa son muy fuertes. Cuando ya dije que el sorteo habíamos tenido desgracia porque partido único en San Mamé siempre es muy difícil, nos hemos puesto por delante en el marcador cuando hemos encajado el primer gol, han habido muchos momentos, muchas fases del partido e incluso hemos tenido el gol de la victoria en la última de la min, ¿no? Antes de la prórroga. Ellos muy intensos, muy agresivos, difícil, difícil. Pero bueno, a rehacernos ya a partir del sábado, a pensar la Liga, la Champions, a competirla. Pero bueno, podemos estar orgullosos, por lo menos lo hemos intentado hasta el final, ¿no? O sea que hasta qué punto ha vuelto a condicionar el partido, encajar otra vez un gol tan pronto en la primera parte, encajar también justo al inicio de la segunda. No sé, son momentos de falta de concentración, de que el equipo no entra del todo concentrado a los partidos. Sí, es falta de concentración, errores puntuales que hemos dejado centrar, sabíamos de las entradas de Sancet de segunda línea. Bien, el fútbol es un juego de errores y este año no los estamos minimizando, ¿no? Les habíamos analizado bien además, pero bien, ellos tienen muchas cosas buenas, positivas, creo que están haciendo un gran trabajo y al final, bueno, pues no nos ha salido el mejor escenario posible, pero los hemos tenido, los hemos tenido al final, hemos tenido la victoria y bueno, orgulloso de los jóvenes también que han, que han podido jugar y una pena, una pena. Así es la copa. Cuando ese partido único en campo contrario es, es difícil ganar. Entonces, has hablado con Lamín, de esas otras ocasiones que ha fallado, te hemos visto hablar con él, animarle, ¿no? ¿Cómo lo has visto? Bueno, estaba desanimado porque había fallado esa ocasión, pero la genera él, la genera él, un robo de balón, ha hecho un golazo, bueno, es un chaval de 16 años, hoy también juega Héctor Ford, juega Kubarsí y no hemos podido meter más porque por el número de futbolistas, ¿no? Más de 25, así que una pena, una pena, lo hemos intentado, pero nos vamos con la cabeza alta porque por lo menos hemos sentido orgullo de competir con con chicos jóvenes. ¿Y cómo queda el Barça y cómo queda Xavi después de esta eliminatoria, de esta eliminación y otro título que se pierde? Bueno, pues a intentarlo en la Liga, en la Champions y bueno, estoy tranquilo, estoy tranquilo sabiendo que queda temporada, que quedan los títulos quizá más más importantes y los lucharemos como hemos hecho hoy. Muchas gracias. Gracias. Es que ha apuntado todo en una hoja para que no se me olvide nada de esta barbaridad que acabamos de escuchar de Xavi. Primero dice, mala suerte, nos ha tocado un rival difícil. O sea, esto me recuerda a la rueda de prensa previa al partido contra el Manchester United, del peor Manchester United de la historia. Empezó a llorar antes. O sea, lo puso a huevo a Ten Hag. Pues se repite el mismo error y lo ha puesto a huevo a Ernesto Valverde. O sea, Ernesto Valverde, escucha a Xavi la rueda de prensa decir que nos ha tocado un rival difícil y dice, ya lo tengo. Es que los tengo, los tengo. Seguimos. Hemos competido muy bien. O sea, ahora el Barça no tiene que ganar títulos, simplemente los tiene que competir. Y ojo, lo de ayer competir ayer tampoco es verdad al 100%. Porque ¿sabéis cuántos tiros a portería han chutado al Athletic Club? 27. A cambio de 7 de Barcelona. ¿Eh? Y es un dato que lo podéis ver. Perdón, eran 29. No 27. 29 disparos a portería al Athletic Club frente a 7 solo del Barcelona. Luego dice, bueno, queda la Liga y la Champions. Yo me acuerdo de la rueda de prensa antes de la Supercopa de España. Dice, bueno, vamos a competir por todos los títulos. Nos pinta la cara el Madrid, nos mete cuatro y dice, bueno, pues quedan tres. Quedan los más importantes. Ojo, que sois demasiado negativos. Que el entorno culé es negativo. Que quedan tres títulos importantes. La Copa de Rey, la Liga y la Champions. Ayer nos han pintado la cara. Otros cuatro goles nos han humillado, nos han echado. Y ahora dice, ¿eh? Es que tiene una cara. Tiene una cara dura. Y dice, bueno, quedan dos. Ya quedan dos. ¿Eh? Y si seguimos con él, el Nápoles nos pinta la cara, nos echa y dirá, bueno, queda la Liga. Es que es tremendo. Es que me vuelvo loco con él. Luego dice, falta de concentración. Pues las mismas excusas de siempre. ¿Eh? Las excusas de repente. Eso lo escuche yo. Llevo escuchando esto desde el principio de temporada. Bueno, falta de concentración, errores nuestros, tal y cual. O dice, orgulloso de los jóvenes. ¿Eh? Orgulloso de los jóvenes. Hemos sentido orgullo de competir con chicos jóvenes. ¿Perdona, Xavi? Perdona, ayer has competido con chicos jóvenes. El Bilbao que te ha pintado la cara está jugando con un grupito de vascos. De vascos, de chavales vascos. De vascos, del país vasco. ¿Eh? No estamos hablando de otra zona de España ni del país vasco. Están jugando con chavales vascos que te han pintado la cara. Tienes la cara tan dura de salir a la web de prensa y decir, estoy orgulloso de poner a los jóvenes. ¿Qué va a decir Valverde? Jugando con un grupito de vascos. Que te ha pintado la cara. Y tampoco era verdad. Era mentira. O sea, no para de mentir este tío. O sea, mienten nuestras putas caras. Que Araujo no es canterano. Que Pedri no es canterano del Barça. Y sin hablar de Fringi de Jong, Gundogan, Lewandowski, Koundé, etcétera. Atención, bombazo de última hora. Una fuente deportiva muy importante y cercana al club acaba de asegurar que Jorge Méndez ha vuelto a ofrecer a Maurinho para entrenar al Barça. La misma fuente afirma que el entrenador portugués está dispuesto a rebajar su ficha para entrenar al club blaugrana. Ojo, ojito a lo que puede pasar en las próximas horas en el banquillo del Barça. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esta ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a levantar esto y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. ¡Vamos!